saludos y bienvenidos a su canal y diario de jardín para esta ocasión y como les prometí vamos a estar fabricando nuestro propio sustrato les recuerdo que vamos a cultivar coronas de cristo pero lo primero que tenemos que saber es qué sustrato debemos usar espero que el vídeo les guste y les sea instructivo preparar un buen sustrato significa que tendrá macro y micronutrientes por lo que no vamos a necesitar tantos fertilizantes o abonos para el desarrollo de nuestras plantas cultivar tu propio sustrato te proporciona un control de los nutrientes que le irás agregando por ello siempre tengo a mano mi diario de jardín así que llevo por escrito todo lo que hago con su control el suelo de nuestras plantas tiene como función protegerlas contra el viento arraigando bien fuertes sus raíces además lo que es de mucha importancia porque a través del suelo las plantas absorben los alimentos aguas y transformación de los mismos todo esto por medio de sus raíces bien para la elaboración de nuestro sustrato nosotros entonces vamos a estar colocando en esta ponchera lo que nosotros le llaman ponchera no sé en tu país como le llames estaremos colocando nuestra tierra normal de cultivo las cáscaras de huevos triturada el compost las cenizas y lo que es el la gallinaza entonces luego que tengamos la mezcla procederemos entonces a llenar los envases para nuestro cultivo procedemos a colocar nuestros guantes porque estaremos trabajando con lo que es compost y recuérdense que tiene microorganismos así que son bacterias y a las plantas les hace bien pero a nosotros no nos hace bien así que tenemos que protegerlos no olviden ponerse los guantes las herramientas de jardinería son tan necesarias como hacer nuestro suelo casero pero para entender mejor el suelo y cómo utilizar la mezcla casera que estamos realizando para el alimento de nuestras plantas tenemos que conocer los nutrientes básicos estos son los que necesitan las plantas para sobrevivir y crecer les hablaba que este sustrato tiene macronutrientes los que son nitrógenos fósforo y potasio por ejemplo el nitrógeno es uno de los principales componentes de la clorofila los fertilizantes nitrogenados que encontramos en las tiendas de jardinería como por ejemplo urea tienden a tener el nitrógeno incluido la deficiencia de este nutriente lo hemos explicado en el canal mi diario de jardín provoca un debilitamiento en las plantas lo que son los tallos y las hojas también las hojas pueden tornarse amarillentas por ello le hemos agregado el contenido de nuestro sustrato la gallinaza o el estiércol de vaca o caballo que tiene un alto contenido en nitrógeno fósforo y potasio lo que es considerado como uno de los fertilizantes más completos pero les quiero recordar que debemos hacerle el curado antes de utilizarlo para su buen aprovechamiento el fósforo también es esencial para producción y desarrollo de nuestra planta las cenizas y las cáscaras de huevo que utilizamos en nuestra mezcla contienen calcio magnesio fósforo y potasio muy adecuado para nuestros plantillos el potasio que ayuda mucho a la fotosíntesis lo contienen las cenizas estas contienen altas cantidades de potasio fósforo y calcio y en su menor cantidad también magnesio el nitrógeno el fósforo y el potasio constituyen la mayor parte de los nutrientes que deben de ser empleados en nuestras plantas y lo encontramos en los preparados que venden en las tiendas de jardinería pero como siempre he dicho si tienes a mano estos materiales orgánicos puedes crear tu propio sustrato ahora procederemos a la mezcla tierra de jardín la gallinaza nuestros huevos triturados y le colocaremos el compost así es como está nuestro sustrato puedes notar esto todos estos pedacitos grandes son componentes de la materia de nuestra tierra orgánica acá tenemos las cenizas y tenemos también nuestra tierra nuestra gallinaza nuestro compost todavía hay algunos elementos que no sean descompuestos como esta semilla de mango la colocamos nuevamente en el compost para que termine su proceso de de fermentación y entonces ya tenemos todos los ingredientes acá que hemos mencionado vamos ahora proceder al cultivo si puedes darte cuenta que es mucho nutriente puedes colocar un poco más de tierra de jardín bien es importante decirles que el sustrato para cada planta siempre va a depender del tipo de planta como habíamos dicho en los anteriores videos de jardinería para principiantes siempre va a depender del tipo de planta el lugar donde la cultivo ya sea maceta o directamente al jardín cada uno de los nutrientes que hemos colocado en nuestro sustrato han sido agregados específicamente para plantas de cultivo en maceta que requieren un nutriente balanceado o sea que tenga sus componentes de nitrógeno fósforo potasio adecuado para que el desarrollo de la planta sea eficiente es importante decirte que al mismo dependiendo de la cantidad que le hayas puesto en este caso de nuestra tierra orgánica va a depender de si utilizas lo que son las borras de café las borras de café son excelentes para agregarle lo que es el nitrógeno a las plantas pero no todas las plantas funcionan de la misma manera cuando se les agrega este nutriente porque eleva lo que es la densidad del pH el pH en las plantas tiende a verse la familiaridad con la acidez un poco alta si le ubicamos sin tener la consistencia adecuada en lo que son las borras de café al sustrato por esto cuando cultivemos las plantas en nuestro propio sustrato primero dejamos un periodo de 15 días para irle añadiendo mediante el riego los demás ingredientes que sirven como nutriente para el desarrollo de nuestras plantas mejorar la estructura del suelo creando nuestro sustrato es excelente pero no debemos exceder los nutrientes en la mezcla en un próximo vídeo me veo inclinada a investigar más sobre cada materia orgánica y su aporte en el suelo para así saber a cuáles plantas se les puede beneficiar con más nitrógenos que los demás nutrientes pero si le agregaste cenizas y cáscaras de huevo nos iremos más despacio con el café cuando estemos abonando porque no queremos sobrepasarnos con un mismo nutriente es cierto que el café le aporta esponjosidad mejorando la capacidad de retención de agua y que aporta nutrientes pero también esto puede convertirse en una desventaja si eres de las que les gusta regar las plantas te diré el porqué el café el purín de ortiga y la infusión de cáscaras de banana son excelentes para nuestros sustratos pero es importante que te diga que cuando utilicemos las borras de café y estemos trabajando con lo que es el fortalecimiento en base a los nutrientes en nuestro sustrato debemos tomar en cuenta diluirla bien en el terreno debido a que si se las colocamos encima de nuestras plantas te podrás dar cuenta que crea una barrera contra el riego o sea que no logra sumergirse en el sustrato sino que el riego se queda encima de la planta y esto hace que produzca hongos por lo tanto las borras de café si no se mezclan con el sustrato suelen ser perjudicial para nuestras plantas es importante este nutrientes no tan solo tiene nutrientes como el fósforo o el nitrógeno sino también magnesio que es muy interesante ver como se desarrolla en la formación de las hojas pero lo importante en este caso es guardar nuestras plantas de plagas por esto no cometamos el error de echarle las borras de café encima del tronco de la planta ya que lo que hace es retener el riego y si retiene el riego entonces creará bacterias y esto perjudicará a nuestra planta así que animate vamos a elaborar nuestro sustrato y vamos a colocarlo en nuestras plantas o a plantar espero que te guste el video y que haya sido instructivo para ti continuamos entonces con la elaboración de nuestro sustrato para las coronas de Cristo espero que el próximo video sea de interés igual que este gracias y que Dios te bendiga si te ha gustado este video dale like suscríbete 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 y click a la campanita para recibir más videos como este suscríbete